Música En dulcería de Aliana pues ya estamos, como ustedes pueden observar, ya estamos procesando y alzando algunos productos Como lo que es el coyolito, lo que es el churro, lo que es el maní, productos que duran, o sea todos duran Pero ahí lo que es leche eso se tiene que estar procesando dos días antes, tres días antes Pero ya estamos ahorita entrando a una temporadita que primeramente Dios va a ser excelente Y realmente es el mes de diciembre, el mes más alto del año y es donde tenemos que aprovechar Música Aquí lo que se hace es la cajeta de coco, la cajeta de leche, el coyolito, el trocante, el churro, el huevo chimbo La cajeta de masa, el alfajor, el albiote en miel, la cajeta negra y hoy en día pues también todo lo que es fritura Lo que es enchiladita, lo que es yuquita, lo que es palomita, lo que es churrito, almohadita, chocsí Tenemos un surtido como de 27 productos actualmente, el caramelo rallado, la leche burra Y pues realmente es un mes donde todos los que es dulce, los que es cajeta, es un 100% a la venta Música Música